El concepto de negocio de fitosana es la elaboración, distribución y venta de productos naturales. La filosofía de fitosana es llevar una vida sana, transmitir los consejos de salud y sobre todo llevar y transmitir siempre consejos de salud y vida sana. A todas las familias del Perú, a nivel nacional y en Lima. El negocio lo fundamos mi esposo y yo. Y nos decidimos fundar el negocio a raíz de algo muy particular. Cuando nosotros nos casamos, yo sufría de asma. Entonces mi esposo me elaboró un jarabe a base de productos naturales, de propóleo, de diversas plantas y me comenzó a darle este jarabe para curar mi asma. Entonces noté que mi salud fue mejorando, consumiendo más la flora natural y sobre todo también acercándome más a los productos naturales. Hizo que transmitiéramos esta filosofía y también desarrolláramos los productos naturales. Fitosana significa plantas y sana. Pues la misma palabra lo dice. Entonces fitosana significa plantas y panas. Nosotros como fitosana lo principal que hacemos es brindar no solo la calidad de los productos, sino también la calidad en cuanto a servicios. Nos preocupamos mucho por brindar una capacitación constante a todo nuestro personal. Hacemos reuniones y capacitaciones semanales y quincenales a nuestro personal. Tanto en la atención al cliente, en capacitación en productos. Y eso es muy importante transmitir al personal lo que nosotros queremos enseñarles. En cuanto a la información de los productos y la atención al cliente. Si a fitosana como franquicia retendemos crecer para el próximo año muchísimo, tanto nacional como internacionalmente. Bueno, las características que buscamos en un financiado que apueste por la marca fitosana es que sea una persona muy emprendedora, con ganas de trabajar, que tenga mucho empeño y tenga muchas ganas de poder apostar por la marca. Y le vamos a brindar todo el apoyo, todo el soporte, todo el know-how que significa manejar la marca. Nosotros hemos apostado y ya tenemos muchísimos años desde el año 2003 trabajando en esta empresa peruana. Y venimos apostando muchísimo porque somos una empresa, bien es cierto, peruana. Somos una empresa familiar, pero hemos trabajado muchísimo para poder crecer nacional. Y también somos una empresa, somos un laboratorio que tiene certificaciones internacionales. Y también es importante reconocer que es un laboratorio que vende exclusivamente a los franquiciados. Entonces esto es muy importante porque nosotros vamos a abastecerlos de manera exclusiva a los franquiciados. Vamos a darles muchos descuentos, todo el soporte que ellos necesiten, todas las capacitaciones y de todas maneras vamos a apoyarlos en todo lo que ellos necesiten. Medicina natural es muy importante porque es la prevención. Cuando uno previene los problemas de salud, pues tiene una vida muy saludable, puede prevenir las enfermedades. La prevención es la mejor cura a largo plazo. Y cuando uno previene las enfermedades, no espera a adquirir problemas de salud. Entonces estamos hablando de que los productos naturales previenen muchísimas enfermedades y ayudan a mantener una vida saludable, una vida sana. Y esa es la filosofía de FITOSANA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!